escenario mayor de esta serenata a la virgen de rosario los galanes de la típica bajo la dirección del maestro félix de malo y franco fuertes aplausos muy buenas noches luke y como se dice una serenata paraguaya no puede empezar sin un tema un tema clásico mientras están ajustando ustedes quieren saber inclusive algunos ya saben qué música es también también bueno según me encuentran mis compañeros de orquesta los más jovencitos ahora dice que la serenata si o si hay que tocar la música y empiezan luego con esa música vengo junto a ti con mucho cariño de parte de los galanes la típica para la virgen y para todos ustedes sí 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 Se catúga, eva, para la luz, merece a pensar. Y catúga, eva, para la luz, merece a pensar. Añembe, sarai. Centro de Jerusalém Iboque apóhena o xena, os xene, pode. Iboque apóhena o xena o xena, Ai poca nua, tú ron e apí pupe. Ucla del Potrisa adepora y te va de puta de miro Adepora y te beba el alaacot te voy y esperanza miro Nathanie Monde, Nakhazmine Memekewui, Serai Kujamu Aisha, Apechekebupe, Serasuzela Blanca, Seraiu Amin. Guaajמו- Icita, Serai driven by Santa Paloma, Serai, Ilewab y y y y Azucena Blanca Muchas gracias. Bueno, la siguiente pieza musical está dedicada especialmente a la Santa Patrona. Entonces, justamente de parte de toda la orquesta, un vals a mi madre con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! 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 Mauricio Cardoso Campos, Xocopoe era el voto. Señores, unieron las palmas. O pasó por mar o ver, o tenía la mora, oyeron el cuaraje, o curaje y pa' huirá. ¡Señores! ¡Que viva Luque! ¡Que viva la República del Paraguay! ¡Que viva Nuestra Señora del Rosario! ¡Que viva Nuestra Señora del Rosario! ¡Que viva Nuestra Señora del Rosario! Anibeña y Copaí, Durepeña Papo, tan imparteñable en Paraguay. ¡Felicidades, Luque! Buenas noches, nuevamente. Una orquesta típica no es orquesta típica, sino toca una guaranía, una polca, un vals. ¿Cuál es? Falta un ritmo. ¿Cuál es? Exactamente. Para todos los amantes del ritmo del 2x4, historia de un amor. ¡Felicidades, Luque! Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la vacío. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos, y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, sin tu amor no viviré. Mi linda paraguaya, dulcísima serrana, mi sueño luz del alma, escucha mi canción. Distingo a tu luz luz del alma, la gracia de mi tierra, la tierra engalanada, de música y de amor. Mi linda paraguaya, quisiera yo en un beso, en tu luz acelerada, cantarte mi emoción. Decirte que te quiero, decirte que mi sueño, al cielo por testigo, ganar tu corazón. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi linda paraguaya, dulcísima serrana, mi sueño luz del alma, escucha mi canción. Distingo a tu luz luz del alma, distingo a tu luz luz del alma, la gracia de mi tierra, la tierra engalanada, de música y de amor. Mi linda paraguaya, quisiera yo en un beso, en tu luz acelerada, cantarte mi emoción. Decirte que te quiero, decirte que mi sueño, al cielo por testigo, ganar tu corazón. ¡Gracias! A ti, flor de mi vida, salvá' que casi será, con lo que ya cuateo, a Dios te becae. La más triste palabra que de mis travisuela Coal aliquentota, se llena y papaité Se carose las flores de mi verde soñado Acabirupaitema, upeshigo tu mi El raudo topeñino, impido y malvado Me hay potabacué, hoy tu palma se queguí Mi pobre vida enferma, muriente ya dormida Marenda, su faulente, llegará a no Y tu reina terrestre, amada, velencita Upe, na, llera, hui, hui, mi boca de a mano Mamá, mi compasiva, te imploro, mi asucena Ani, na, 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 ja, aljura, amón, desí No ves mi pobre alma, que es sumergida en penas Bahia, y yo Fromoic, cocaí, churirín Otra velvita, bendito Ey, que Y si mañana recuerdas a este mi ensornado Se fue aquel viviente que tanto me ha querido Yo quiero que tú corres mi nombre despreciado Que quede para ellos la carne del pecado Cojalá llegue ya, ahí como Huillaca y Puebla Felicidades en este día, tu destino te brinda siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón Felicidades en este día, que tu destino te brinda siempre felicidad Que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida, gloria apoyada de realidad Y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad A ver, todos juntos ¡Viva la Virgen del Rosario! 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 Felicidades en este día, que tu destino te brinda siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida, gloria apoyada de realidad Y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad Que nos cumplan feliz, que nos cumplan feliz En tu día dichoso, que nos cumplan feliz ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva la Virgen del Rosario! Muchas gracias ¡Viva la Virgen! ¡Viva el LUCARDE! ¡Viva el LUCARDE! ¡Viva! ¡Fuerza! 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 A defender nuestra historia y a cubrir de nuevas glorias El azul y oro de nuestro amor y a los muchachos del esportivo A juntar con corazón y a levantar hasta la cumbre nuestra bandera de cambio Muchas gracias ¡Viva Luque! ¡Viva Nuestra Señora de Rosario! ¡Fuerte los aplausos para Nuestra Madre! Una más Maestro, maestro Siempre dicen que la joda es pueblo el que mata Para todas las damas presentes De esta pelea ¡Sí, corazón! ¡Yara! ¡Con mucho cariño! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Esta pequeña canción Estaba imponiendo por ti Para decirte el amor De ese corazón ya de mí Yo vivo por tu querer Y mi guitarra hacia mí Repitiendo también De ese corazón ya de mí Todo esplendor Será nuestro amor Y muy feliz Seré por los dos Trabajaré Yo para ti Mientras tú te quieres Para mí Y así vivir Siempre los dos ¡Gracias! 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 ¡Felicidades en este día! En tu destino te brinda siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Un oriento lleno de realidad Y que tus sueños también reciban Con que no veas una felicidad ¡Felicidades en este día! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!